A grabar ¡Hola y buenas a todos mis queridísimos en el 2017! Estamos aquí en Leviagames Marvel, Spiderman, episodio 2 El episodio anterior se cortó porque hubo un fallo en el sistema o algo así, creí haberlo solucionado y me he vuelto a poner a grabar No lo he solucionado Y creo que ahora ya está Eh... Esperemos que sí, porque es la segunda vez que intento grabar esto la verdad, así que vamos a continuar con Spiderman Episodio 2 Las forras autoridadas puedes activar tus artilugios Que no se me olvide echar un vistazo al solar de Fisk ¿Dónde están todas las mochilas? Hemos ido a 5 de 9 Ya A ver, si os acordáis por aquí Creo que era por aquí Había una misión que fue cuando hubo el error De armas o algo así que tenía que ir eliminando unos inhibidores Vale, perfecto Me pasé los inhibidores Me he cargado los tíos estos He cogido un par de mochilas He hecho un par de rollo Están atragando esto Un coche en persecución policial Cosas así, chorradas Sin importancia Vale Así que O sea, solo me queda Solo me queda rezar A que el juego funcione bien Coño, eso no lo sabía yo Carceta de ESU Mierda Un delito Ay, también habló J. Jonah Jameson Creo que de nosotros Esta, ¿no? No sé cómo agradecerte ¿Qué pasa? Ay, que están aquí Chacho, sal Sí, sí Tú quédate ahí Es que mejor de una vez Que se me quedó un tío ahí encerrado Uh, como mola Eso no lo había hecho yo A todas las unidades 10-10 Venta de narcóticos en curso Ubicación en el sur de Houston El tráfico de drogas ha empeorado Sin Fisk Tengo que acabar con esto Para ser sincero No soy fan de las farmacéuticas Sobre todo si están en callejones ¿Qué haces el tío ahí? ¿Qué apalajo? O sea, tenía que partir el lomo Uy, que lo ha rematado, perro Vamos a bajar No es tan duro Vale Entonces esquivas por debajo Debería haberlo hecho Vale Mira, voy a hacer la misión Porque es que no me fío de que No me fío de que se corte Esa es la de la torre Fisk ¿Esto qué es? De buscar artilugios nuevos Con fichas O piezas encontradas en misiones Pulse X para continuar Usar fichas para mejorar los artilugios Obten fichas de completar Misiones secundarias Privadas por la ciudad Vale, perfecto Una ficha de lugar Habilidades Tengo dos para usar Usar fichas de entrar en el contacto Con un punto para aguantar mucho El impulso Uhhh Mola ¿Y cuál es el que es para saltar? Este Este es el que quiero yo Después Ahora figura la lista de movimientos Pulse X mientras ruedas Al aterrizar Para volver a impulsarte Coste cero Va, se lo consigo yo ahora Parece que podría funcionar Veamos No puedo leerlo Tenía que haberme traído las gafas ¿Qué pasa? Doc estaría orgulloso Buenas noches ¿Preparado para instalar? ¿Qué? O sea que sí que había algo Mierda Mierda No le llego Todo el mundo abajo Separemos Vámonos ¿Qué remate de qué? O sea Vamos a ver Spiderman Spiderman Enseñadle con quién se está metiendo Tengo algo para mí Tengo algo para mí Me va a curar Me va a curar porque es que Me las estoy viendo putas Hay más Realiza 10 remates ¿Cómo realizo 10 remates? Remates Spiderman Hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa obra Armas Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro Se están acercando Vale, tira para abajo Vete con la porra tomando por el culo Desgraciado Vale, ¿Más? Tu traje nuevo viene con un poder de traje Los poderes de traje conceden habilidades especiales ¡Hostia, es verdad! ¡Ya! Mierda, parece que han llamado sonidos Nadie se mete con Kim Anda, más peñas Bienvenidos a la fiesta Tenéis que descansaros en la entrada A no ser que no llevéis calcecines Si no los lleváis Ya estáis tardando en comprarlos ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me voy a morir aquí! O sea, me voy a morir, ¿no? ¡Hala! Polidad de fish completado ¡Madre mía! Lo que salió aquí en un momento, tú Todo despejado, capitana Bueno, lleno de telarañas, más bien Y por fin alguien ha informado De un tiroteo Los agentes están de camino Buen trabajo Parece que dice remates ¿Cómo se realiza un remate? Fisk tiene más solares De construcción por la ciudad Apuesto a que también son tapaderas Mantente alerta E infórmame Si ves algo sospechoso Ah, que no está hecho O vamos a repetirlo Si voy a buscar Todos los solares de Fisk Debería recalibrar Mi software de captografía Para hacerlo más preciso Podría hacerlo Mediante un posproceso De mapas en profundidad Con fotos de puntos populares ¿Cómo? Y yo sé por dónde empezar Habilidades Esta me interesa Pero hay otra Esta no es Esta tampoco es Es que hay una vez Que te pones encima De los barrotes Y los cuelgas Me quedo con esta Este es muy bien Tengo un traje nuevo No me gusta eso Los detalles con artilujo Generan concentración Los enemigos tardan más En detectarte En modo sigilo Producen el daño De las balas recibidas Me gusta Cuerpo a cuerpo recibido No me suelen dar Aumenta el alcance Del escáner de RA Para mostrar objetos Y enemigos Más lejanos Es escáner de RA Las esquivas perfectas Incrementan el daño De forma temporal Aumenta la desesperiencia Que he obtenido Al derrotar enemigos Ay que no puedo Pinche puto ¿Cómo que no? Tengo que poner Ficha de lugar Pues creo que me voy a poner No, no Voy a dejar eso ¿Cómo? Este es nuevo Bombástico Hombre bolsa No sé qué pasa Amigos Relámpago No me gusta el relámpago A prueba de balas Y estos no tienen nada Si es que son simplemente Decorativos ¿Verdad? Pues me quedo con la Con la araña esta Volve a intentar Vamos a volver a intentarlo Yo quiero mis fichas Chacho La una y diez Llevamos diecisiete minutos O sea Diez remates ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace un remate? 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 Aquí no se entera nadie Cabrones Cabrones Preparémonos Porque ataca de nuevo Diré a decir Ya lo hago yo ¡Derribadle! Pero que yo quiero Agachados y cubríos Toma Eso es tuyo Gilipollas Ah, la tía Toma por culo ya ¿Pero cómo coño Consigo un remate? Esquivar, 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 esquivar Esquivar Remate Tengo Oh Buenas tardes Caballero Está tocado Voy consiguiendo También así Buenas tardes ¿Quién va a armar? Eso es trampa Nada, no habéis armados aquí Voy a enseñarte a respetar Que necesito Estamina Necesito hacer Diez remates ¿Qué esperáis? Ay Hay más Spiderman Hemos trincado a cuatro Practicantes ilegales De armas en un radio De tres Llegamos Espérate Cállate Mujer La primera vez De la vida Genera concentración Rápidamente Durante un averorio De tiempo Concentración No Eso no Eso no es lo que yo quería Salta en el aire Y enreda Lo que esté a la vista El signo del silencio Los enemigos Ya no pueden Refuerzos Cuando te avisan Hostia Pues este Me gusta La verdad La tecnología Experimental Real Crea trampas Geográficas Que atorben A los atacantes ¿Me pilló este? Ah Claro que es que Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal De reconocerlo Los ataques con artilugio Genera concentración Me lo voy a poner Desahora Armas Veré lo que puedo hacer Para cortar el suministro Ven que aún no he acabado contigo Arreadle ¿Quién más quiere? Perro Toma para ti Mierda Parece que han llamado A sus amigos ¡Gracias! 4 de 10 Me va a tocar Tener que hacer eso Todo el rato Es que no me puedo Cargar a todo el mundo O sea que si todo Voy a irte a hacer 6 más Puedo quitarme del medio A los armados ¿Dónde vas? Qué picolado No hay ninguno más armado ¿No? No hay ninguno más armado ¡Ay! ¡Que más da puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Pero de qué está hecho! ¡Puta! Vienen más, vienen más Menos mal, menos mal Pero bueno Ese va a ser un problema ¿Alguno tiene armas? ¿No? Perfecto Es que hay alguna otra forma de conseguir esta mina Madre mía, es que si tengo que hacer todo con todos vosotros Estoy por dejarme matar para empezar desde cero Vale, va, dame Luego actualizaré otra vez Ay, se me va al directo Y yo no quiero que se me vaya al directo ¿Por qué la 4 de 6? Mierda, parece que han llamado a sus amigos ¡Me estoy debilitando! ¡No podemos dejar que gane! Anda, más peña Bienvenidos a la fiesta Tenéis que descalzaros en la entrada A no ser que no llevéis calcetines Si no los lleváis, ya estoy tardando en comprarlos ¡Venga, dadle! ¡Nos podemos dejarle ganar! ¡Estoy en modo parte a bocas! ¡Ale! ¡Me he cansado! ¡Ah! ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Ah! Hay que empezar desde el principio Golpeando a todo el mundo Y en cuanto Se tenga la oportunidad ¿Qué mierda es esto? Esto dolerá Si ha repetido Seguirlo desde el principio Todo despejado, capitana Bueno, lleno de telarañas, más bien Y por fin alguien ha informado de un tiroteo Los agentes... Teniendo un arma a Spiderman Porque no la usas a veces O sea... Serías el putu amo Vuelve a intentar Me quedan 5 O sea, se almacenan Espero que se almacenen Porque si se almacenan Va bien el directo entonces ahora, ¿no? Vaya Trajes Un tiempo muerto Y el jefe solía darle Para el pelo Y también Sé que el jefe No había E igual Ahora vas a morir ¿Quieres cobrar? Vale Vale O toma Respetame esta ¿Qué? ¿Qué? Como... ¿Qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué? 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 Hay más más. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. ¡Saludos de fin! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No podrá con todo! ¡Mierda! ¡Aquí nos acabemos con esto! ¡Déjame esto de encima! Mierda, parece que han llamado a sus amigos. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Que lo tenemos casi! Lo bueno es utilizar a los que tienen el combo para... de los que están tocados. Sí, sí. Descubiertos, ¿no? ¡Ya para allá! ¡No! 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 No lo he logrado Pero no pasa nada Más adelante volveremos Supongo como Hay aparatos que puedes Obtener más Concentración Pues será Lo que tendremos que hacer No sé qué está pasando Pero ala Yo ya he visto muchas veces Eh ¿Cuál es la siguiente misión? ¿No hay siguiente misión? Vamos a Vamos a por las torres Esta No Vamos a intentar Mira Aquí me quedan Me quedan dos Dos mochilas Mira, mira, mira Eso es lo que me refería Esa habilidad es buenísima O sea, buenísima Porque me encanta ¿Viste un momento dentro de este No Ya No Vamos a libergar A ver Buenas noticias, he conseguido comerle la oreja al comité de la beca Sin la prueba del soldado El primer taxidor va bien, no tendremos problemas Es genial, Doc Vamos por el buen camino De momento, mientras el alcalde no esté al tanto De nuestro pequeño incidente ¿Estarás mañana en la prueba? Claro que sí Irá genial Vamos a cambiar el mundo, Doc Me conformaría con no provocar más incendios Nos vemos, Peter Brindemos por el éxito Atención, están atracando un local comercial Necesitamos agentes en el centro cívico Tengo movidas que atender ¿Dónde está? Aquí ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro nada! ¡Hombre! ¡Que soy el héroe! Pero en serio Eso es lo que os quería Lo que os decía en el episodio anterior Que imagínate Se ha estado tan tranquilo Y de repente Lanza a tres objetos enemigos Lanza a tres enemigos a una pared ¡Vale! ¡Dos! ¡Moyam! Nunca sé por qué accedería a estas cosas Ya está, ¿no? Los mangantes Sí Toda esa gente Se está volviendo loca ¡Loca! Desde medio pelo han salido ¡Loca! ¡Bye! Ese no me ha salido ¿Me estás diciendo que esto nunca lo ha encontrado nadie? ¡Qué cojones! Que llego Así, ¿eh? ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camello? ¡Spiderman! ¡Era toda una broma! ¡No iba a comprar nada! ¡Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos! ¡Espero que alguien acabe ya con él! ¡Toa! En serio, llévate la pasta No seas tonto Es que... Lo verías A mí, en serio, me sigue fascinando la cantidad de mochilos que se ha dejado a este hombre esparcidos por toda la ciudad ¿En Corea Town? A ver, estoy al lado, voy a llegar Vamos allá Sigue así, Spidey Ya está, ¿no? Cualquier atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk Bueno, pues a la cárcel Tendría que haberlo atravesado Pero cómo te va a proteger un mafioso, vamos a ver Pero bueno, sube para arriba El viejo Empire State Teo adoro esta ciudad Vamos a tomar una foto Vale Me duele un montón Habilidades Tengo una Ahora se volverá a calibrar el mapa No he hecho muchas fotos desde que dejé el bugle Había olvidado cuánto me gusta Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar Pues toda la ciudad O sea, literal, toda la puta ciudad ¿Se puede cruzar el puente este? No me acuerdo si se podía cruzar, eh Pero... Me vale, voy a intentarlo Ah, es el señor Lee Hola Peter, soy Martin Lee Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May Imagino que la tarta ha pillado un atasco Oh, claro Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí Bien, hasta pronto Vale Tengo algo de tiempo libre Vamos a dar una vuelta por la ciudad Esperar a la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades ¿Esto qué es? Atención Informan de una agresión en curso Tengo que darme el piro, Spidey ¿Por qué no he podido tomar la foto de ahí? ¿Por qué no he podido tomar la foto de ahí? ¿Por qué no he podido tomar eso? Buenos días Bien, buenos días Vale, empieza a creer que vamos perdiendo ¡Ey! ¡Túpate esa! Hola, señor Lee tenemos la fiesta preparada, ven cuando estés listo genial, voy para allá se va a doler uy, menos mal chacho tres objetos vamos ahí o sea, la fiesta de mi tía puede esperar pero en serio, se puede cruzar el puente, ¿no? atención, recibido un informe de venta de narcóticos en curso diríjense a Saturn Place, cambio vamos a la zona, estás abandonando la zona de juego puta madre aprovecho, voy para abajo y hago un par de... espérate, 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 espérate no seas tonto claro, coño venimos aquí, hacemos toda esta zona y seguimos para abajo vamos a pegarme un bañito vamos a pegarme un bañito y tú te tienes que callar porque claro, es el superhéroe de la ciudad pero el museo normal te ha dejado la piscina vacía no es tarde, caballero te has tenido que dejar las plantas de los pies pero bueno ya está puta madre no, en serio ¿cómo cojones hago ese de ahí? y los policías ¿dónde están? ¡vete conmigo, amigo! ¡vete conmigo! me pregunto si al rey... puta madre chala le mordería una pantera radiactiva es un tío duro pero es... ¡ah, es verdad que es la... la de wakanda! ¿ocultas algún tipo de acné detrás de ese estúpido traque o qué? me preocupaba la delincuencia no, diría que el civismo es por aquí perdón, emergencia arácnida perfecto ¡vale! que sí, que sí que te dejes de amor y fotografía y hostia sin el que me ayudas a hacer las fotos lo tengo cualquiera vamos a por esto es la dificultad de alquiler será el primer alquiler que tuvo, ¿no? digo yo me encanta me encanta y lo sabe ¡ah, es verdad que sí! hora de los emails de los oyentes May the Queens dice estás lleno de ira ojalá pidas ayuda para controlarla es malo para la salud sé que lo dice porque se preocupa pero es un error común que me veo obligado a corregir no estoy lleno de ira sino de amor señalo la injusticia la corrupción y los crímenes entra la humanidad porque adoro esta ciudad y quiero que mejore que oyen en mi voz es amor nada más que amor está puto colgado o sea pero es el de Spiderman de la saga Spiderman mi personaje favorito y la verdad yo lo de no suelo leer cómics de Marvel o sea y todo lo que sé es gracias a sigo a un canal de YouTube buenas tardes pero chacho vamos Spiderman tú puedes toma ya he partido el cuello ya está un final feliz gracias porque ponen doble doble alcantarilla no tiene sentido ¿no? ¿dónde dejé la mochila? ¡ay! llevamos ya 55 minutazos hasta las 3 tengo tiempo carlando el señor le extrae la cocina preparando la fiesta hola buenas tardes ¿cómo estáis? no puedo hablar con más gente ¿qué tal es? apuntas a la tele y la arrancas ¿qué haces? puedes dejarme caer buenas tardes ¿cómo estamos? muchacho al empezar la historia hola Martin siento llegar tarde llegas a tiempo manténla distraída mientras lo preparamos todo de acuerdo aquí está mi tía favorita Pete menuda sorpresa ¿te echas una mano? ah sí claro hay algunas cajas pesadas no no o sea es decir todavía no es que he venido la están preparando la fiesta literal o sea ¿por qué no preparáis la fiesta en otra en otra puta sala? económicos bueno me he retrasado con el alquiler pero no no estoy bien entonces problemas de chicas ¿qué? no qué tontería aún espero que mejor te y tú os arregléis es una buena chica lo espero vosotros tendríais unos hijos preciosos ¿qué pasa? venga cuéntamelo estos últimos años ayudándome con las facturas y trabajando aquí sacrificando tantas cosas y sin pedir nada ojalá hubiera más gente como tú en el mundo tienes razón hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré hay todo sorpresa sorpresa ahora eres tú la que me inspira gracias May por todo porque sigamos trabajando juntos unas palabras hombre ay mía pillazo y tarta chacho y conociendo a los americanos seguro eso no se lo come nadie soy pastelero eso no se lo come nadie bueno May siempre dice si ayudas a alguien los ayudas a todos quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde oh debo irme gracias otra vez por la fiesta y todo significa mucho en serio para vosotros otra vez uff eso salió con caldo debería escucharlo fuera que asco a luego pensaba que era aquella que salvamos en el episodio anterior que no quería limosna y no sé qué historia es para es una chica excelente porque son las chicas excelente o sea es que Spiderman yo creo que está o sea está muy cohibido o sea el superhéroe en sí o sea podría literalmente partirle el lomo a cualquiera o sea es en plan tienen una fuerza aumentada ¿no? porque no he visto matar a nadie vamos aquí siguen luchando por el bien tengo un mensaje de todo oye acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk ¿podrías comprobarlo? ¿sin jaleo? no quiero sacar las cosas de madre sino hay una crisis las propiedades de Fisk interesante a saber que tenía Kimping guardado bajo el colchón perfecto si soy el mejor fotógrafo se dice y punto o sea es para allá es para allá yo creo que tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete las torres estas y el edificio o sea perdonad que me demore o sea consiguiendo los coleccionables pero es que sin coleccionables no puedo o sea mira eso es un punto bueno o sea no soy yo de hacer coleccionables en los videojuegos o sea me importan tres pares de mierda normalmente te he perdido en la fiesta ya me he ido a fumar porros tía y te vas tuve que ir al laboratorio perdón no te disculpes quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo pues no te lo preguntes tras perder a mis padres y al tío Ben me habría desmoronado un millón de veces de no ser una puta mierda de foto si puedo hacer la foto sin pararme mucho mejor esto que la gran manzana por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito ¿dónde estás? chacho estate quieto ya vamos aquí a todas las unidades tenemos un 1034 los sospechosos podrían ir armados agentes cerca de Devil Self acudan rápidamente tampoco puedo evitar esto o sea esta es la pista de poco guay quien a hierro mata a hierro muere de nada o sea esta no me pilla de paso pero es que ya que estoy aquí Ginasio Fowel será donde donde batalló o sea donde murió el tío Pete no no o sea a todas las unidades tenemos una colisión de vehículos necesitamos apoyo agentes reúnanse lo naker lo naker lo naker no me aparece pues no voy la torre Fisk si fuese ello sería pensado no sé mucho de esta zona debería buscar más torres para activarlas lo de las torres lo de las torres está o sea no es en plan de el típico juego no tienes coleccionables si quieres los puedes si quieres los puedes coleccionar si quieres los puedes buscar no aquí te obliga te obliga a encontrarlo para mejorar es pues es algo bueno la verdad que obviamente madre mía el mejor fotógrafo de toda la puta historia ¿dónde? ojalá vamos a detener la venta de drogas recordar niños no compréis drogas hacerse estrellas del rock y vendrán solas no creo que estén intercambiando cromos de beso el bicho estaba de vacaciones muy buenas ¿tenéis receta para todo eso? por fin una pelea de verdad ¡vamos! genial y ahora se está cruciendo me toca ¡empieza a rezar! vale con dios nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas sí supongo que sí vas por el parque y de repente un colgado entra mira ese gilipo ya haciendo de spiderman y de repente hace ¡fum! hostia que es verdad yo os pongo situaciones hipotéticas en las que podrían pasar o sea imagínate yo voy por el parque de un spiderman valenciano ¿vale? yo voy por el parque de cabecera yo voy por el parque de cabecera así tranquilamente caminando me veo un colgado corriendo con un traje de spiderman y lo primero que pienso es que hace el puro toqueo su normal ese atención unidades ni hostias ¡vale! ah que no puedo no, no voy a venir aquí a lo que digo saltar ¿qué cojones me importa? ya lo descubriremos oye pues ya que estoy aquí ¿no? capitana veo una obra de Fizz Construcción la maquinaria está llena de polvo ¿será para aparentar? eso creo yo voy a acercarme a mirar si los rumores son ciertos muy pronto Osborn se arrepentirá de haberse olvidado de sus amigos atento por si ves a spiderman es un normal tres arribos sigilosos lanzadizos objetos tres arribos sigilosos a dormir duerme la mona nadie va a su normal ¡no! ¡suscríbete! 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 tengo que buscar cosas para lanzar ¿eso cuenta? ah pues sí que cuenta ¿dónde hay algo para lanzar? ¿llegan más? lo siento pero se nos han acabado los donuts de regalo abril de la cabeza no cuenta como objeto ¿verdad? perfecto ¡gracias! a ver qué sabes hacer ¡tíos! ¡calma! las ofertas del Black Friday no son hasta noviembre ¡muérete ya! pero qué puta agresividad hace mi persona Spiderman esa obra ha recibido hormigón como para construir dos rascacielos espera que lo adivino hay drogas ocultas en la mezcla esa es mi hipótesis pero necesitamos una prueba que la corrobore yo te la doy anda vienen más sin empujar todos os llevaréis lo vuestro ¡suscríbete! 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 joder me tengo que poner serio porque es que si no A ver, la verdad es que el humor del juego es... Vamos Vale, rompe el cuello ¿Ya está? Madre mía Puto amo Una de cuarto llevo, son las 2 y 8 Tengo tiempo La verdad es que no ¿Puedo volver a obtener fichas? Es en plan de... ¿Puedo seguir ganando fichas o algo? ¿O simplemente lo completas una vez y ya está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué te calles coño? ¿Qué no me vas a descubrir? Shhh, que no me descubran ¿Qué? ¡Esto es todo encima! ¡Garra dos no! 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 Ya está. Ya voy a continuar. ¡Garra dos no! ¡Espera que lo adivino! ¡Hay drogas ocultas en la mezcla! ¡Esa es mi hipótesis! ¡Pero necesitamos una prueba que la corrobore! ¡Yo te la doy! ¡Garra dos no! ¡Séntalo de nuevo! ¡Anda! ¡Vienen más! ¡Sin empujar! ¡Todos os llevaréis lo vuestro! ¡Garra dos no! ¡Garra dos no! ¡Han ido a curraros y a soltar coñas! ¡Y se me han acabado las coñas! ¡Que no! ¡Que te he dicho que no! ¡Madre mía! ¡Me habéis visto que movimientos! ¡No! ¡AAAAK! ¡¡Bear Pim! ¡Garra dos! ¡Feliz! ¡Va! ¡Viva! ¡No! 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 Hay rumores de Spiderman 2 Para PS5 vs Venom Hala ya No, el siguiente enemigo No es Venom No sé si alguna vez has visto Acabar O sea, no sé si alguna vez has visto Acabar a Spiderman, pero Acaba con el siguiente enemigo Me estoy haciendo un lío, chacho No me hagas fotos, no me hagas fotos, por favor Me he comprado el Animal Crossing entre mis manos y yo Pues ahora ya sabes Grábalo Otra vez el colgado este Increíble Parece ser que tenemos otra oyente desinformada Que cree que estamos mejor con Spiderman Veamos si puedo enderezarla Está en el aire con J, Jonah, Jameson Solo quería decir que nunca había visto Manhattan tan segura y tranquila ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, muy bien Entonces la policía y los bomberos hacían un trabajo fantástico Se cometían crímenes, claro Pero nada que no pudieran manejar Por supuesto, ahora tenemos cosas que antes no Maníacos que lanzan electricidad por los ojos Montones de arena andantes Nazis hechos de abejas ¿Nazis hechos de abejas? Necesito capturadora para hacer directo de esa mierda Que me dejen la capa Ay Cuando se acabe la cuarentena Que no puedo salir de casa, lo siento Que bueno, lo que va Es normal Perfecto Se la tiras en una caja con una cuerda No No se puede salir a la calle, Ángel O sea, no salgas a la calle por algo que no es necesidad Necesidad Madre mía, que me ha cobrado la furgoneta Perfecto Perfecto Tengo Ay, mira, ahí hay otra guarida Es que se la tengo al lado Nah Ya iré en otro momento Ayer lo dije O sea Echando cálculos Creo que ayer eran 1100 1100 dólares O sea, una mochila Una mochila media Que puede costar 10 20 10-20 dólares A lo mejor Hablando en En dólares Claro Of course Porque están los bomberos vendiendo narcóticos O sea No van en contra de ello Sí, sí, luego entras No ha sido nadie Para ser sincero Para ser sincero No soy fan de las farmacéuticas Sobre todo si están en callejones Aún tu puta madre ¿Qué coño das? Las drogas son la actividad criminal que más odio Bueno, entre las cinco primeras O las cinco últimas No sé cómo va ¿Qué estaba hablando yo? No lo sé Me quedé una torre aquí Vamos a hacer esto Será mejor que no esté aquí Cuando llegue la poli ¿Qué pasa aquí? Buenas tardes Estás ahí trabajando De repente se me aparece Spiderman Y empieza a hacer eso Joder Chacho ¿Me vais a dejar hacer las misiones? Las misiones principales Es que Si no hago Si no hago estas cosas O sea Si dejo morir a la gente O si dejo que atrape Que atraque Ni cosas así La gente no me quiere Y mi popularidad baja ¿Dónde están? Veo un accidente Parece grave Podría haber heridos Detengo Calma Buenas tardes A la día para afuera Vale La gente está salvo Me largaré para que los profesionales Hagan lo suyo Oh man Ya man You're welcome Pero es que tampoco O sea, es que también da igual Cómo te muevas en la ciudad O sea, como si te chocas Con algo El juego va a ser como que Como que sea realista No sé si me explico, o sea, es lo que acabo de hacer O sea, me he equivocado, me he pegado contra Las escaleras estas que tienen los edificios americanos En la fachada, macho Y se atravesa por el medio Asaltado, o sea, es Yo creo que No sé, ¿quién se llamó el El Game of the Year el año pasado? Porque Spiderman no andaba corto Se acaba la paciencia ¿Dónde está El archivo? Hay alguien más aquí Se lo habrá llevado Esas máscaras, ¿quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros Encontraremos el archivo O morirás Pinta mal La matarán si me ven Tengo que acabar con ellos Ah, aquí creo que aprendes a hacer cosas Lo de la alarma era con motivo Enmascarados con armas y una rehén Están en pleno atraco Recibido Voy a enviar unidades hacia allá Intenta que la cosa no vaya a peor De acuerdo ¿Qué me ha dicho de mi madre? Sin hacer ruido No es plan de alertar a los otros Vale, a colgar Campeón Venga Enmarañados así Parecen tan a gusto Sí Que nos enteren Bueno, habría que Spiderman Tuviera un aguijón Vale, tira para arriba Eh, con cuidado Viene alguien Me verán aquí abajo ¿Qué coño se ha llevado Nada Si está aquí ¿Dónde está? No lo sé Un enemigo con símbolo de peligro Hará que los enemigos cercanos Te deteten si lo atacas Vale Puedes atraer a un enemigo Encerra Enredando superficies U objetos cercanos Para causar una distracción Siente conmigo Las arranca la cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto Este No te muevas Amigo Si me dieran un centavo Por cada no te muevas Uy, mira La piel roja Empieza una porno M.J., ¿qué haces aquí? Igual que tú Trabajar Intentarlo Al menos Creo que esto es tuyo Sí, gracias ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el bugle? Bueno Robbie no sabe que estoy aquí Y esto no era un atraco hasta hace poco Verás Ahora creo que Podrías controlarla a ella Creo Un poco lo sucierto Ah, disculpe Hola Mary Jane Watson Vengo a cubrir la venta de Fisk Ah, hola Craig dijo que sería mañana Es que Me gusta ir con ventaja Pues a mí no Va a tener que volver mañana Claro Vale Lo siento Hola Craig No Lo siento Vamos a tener que poner otra cosa en portada No lo sé Quizá la obra expresionista ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo ¿Será? Ya que está aquí No veo por qué no Hija puta Cómo la ha liado Craig Olvídalo Todo en orden La estaba llevando a Su madre Mire a su alrededor Y familiarícese con los artículos Estaré junto a la estatua de Baku Cuando quiera empezar De acuerdo Máscara de teatro Siglo XV VI XV 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 XVIII Máscara de Noi Kyoen Del periodo Edo Parte de lo que supone Ser un héroe Consiste en responsabilizarte De tus acciones Poder decir Sí He sido yo Esa es la clase De héroe Que sería yo Al menos Una katana Pero bueno No me ha curado nunca O sea Me va a dejar hablar Cigarros enrollados A manos siglo XX Producto de lujo De Cigarros Fabricado en exclusiva Para la realeza O sea que lo tenía Fisk También tiene sentido A veces pienso que la historia puede resumirse en niños que juegan a ser adultos y se meten en peleas También tiene sentido aracnido Estos son dos pokémons Estas figuras reflejan tanta tensión Pues mira ya Vamos a empezar ya Empezando con el premio gordo Un Kakiemon Baku único Precioso ¿Es un nifune? Exacto El señor Fisk Tiene un gusto exquisito ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo A nivel profesional Me encargué de muchas de sus ventas Sigamos adelante Carreto de la compra Y ahora las fotos Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales Tarashikomi Los dos míos son impresionantes Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza Es su estilo Jesús ahora empieza a saltar y dar ulteretas Creo que no puede saltar esta Pero la creación trabaja en silencio ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No No, claro que no Al menos que yo sepa Toma Hace un pedazo de fotos a ella Por Dios, déjame ir más rápido Cam, tira Se acorre un poco ¿Qué? He hecho foto, venga Un amigo de la oficina del fiscal Mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero No creo que me hubiese enterado de ser así Ya, ya me imagino Pero me preguntaba ahora que lo han detenido Si alguna vez se fijó en algo extraño ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo Que no lo iba a escribir sobre usted Me dijo que le sonaba su nombre Solo la foto, por favor Póngase ahí Seguro que no quiere decir nada De forma extraoficial Sobre las actividades de Fisk No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda Espere aquí, por favor Si, 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 espero, espero Repárate Pero no habías llamado tú antes a Craig Se empieza a desnudar Imagina ¿Qué le pasa en la cabeza? ¡La zorra! Me pongo antipática La tiparrega esta, ¿no crees? Ahora entra el de hombre Y se saca la chorra Hola Craig Me alegra que llames Porque la periodista que has enviado No está trabajando en el artículo que acordamos No, está aquí Tengo que volver a aquella sala Si esa estatua es la que creo que es Esta historia puede ser la bomba ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Si no es tu periodista ¿Quién narices es, Craig? Cuando los enemigos sospechen Sí, eso lo sé Tu puta madre Esa es la que está No, no confío en ti Para que arregles esto Lo primero que haré Será conseguir que detengan A la señorita periodista de investigación Señora ¡Apártese! Y lo segundo Arrancarte la cabeza de cuajo Craig Caray, está cabreada Pues claro que es una amenaza Craig Un momento Craig Puta Hola, hostia Nada ¿Por dónde iba? Ah, sí Ajá Vale Vale, Craig Espera 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 ¿Qué? Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ven ahí Corre Corre Vale Hasta luego, morena ¿Pero cerrar la puerta? Fisk lo usó para ocultar pruebas ¿Pero por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre ¿Pero cómo? ¿Cómo era esto? Me pregunto si habrá alguna pista aquí Eso que tienen detrás es el mío Pero parece distinto Señora Vaya, está muy cariñosa con Fisk Se mueve, las manos se mueven ¿Qué más quieres que no toque? ¿Ah? Parece que sujeta algo La estatua puede moverse La postura más común es Poder latente Boca cerrada Es una estatua articulada Palma izquierdo bajado Palma derecha hacia delante Quizá estas piezas se muevan No tengo ni idea, Julio Esa sí, ¿no? Cuidado que está viva No caño Tengo que poner esta Vale El catálogo mencionaba dos posturas Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia delante Palma izquierdo bajado Quizá debería girar la cabeza Guay Cuño Ya casi Ah, la foto Esto de aquí Prima Esto de aquí Agárralo Esto no es así Como que no es así La cara va para allá Eso está bien puesto ¿Qué cojones tienes tú en la mano? ¿Será esto? Ahora empieza a moverse Y a sacar cosas Ahora viene Spiderman Joder, pedazo Todo apagado Sí, sí, mal vamos Cuéntale al chivo ¿Dónde está el chivo? ¡El chivo! ¡El chivo! ¡El chivo! ¡El chivo! Y va hacia la salida Cuando tú A la edad Y morreo así Nada más acabar el capítulo Tengo que poner a actualizarlo todo De hecho Me ha salido antes una actualización de OBS Y la he actualizado Y esperaba que no hubiera ningún problema Gracias a Dios no ha habido ningún problema En OBS Porque en Play 4 Se ha cambiado de perfume Pete, céntrate Coño, no estoy haciendo ¿No? Debería ocuparme de estos tíos Antes de seguir De acuerdo Está para arriba Toma Le he roto la mandíbula Los 10 Tiene que haber Alguna entrada por ahí ¿No? No me sirve de nada Toma Otra mandíbula ronda Vamos allá Son un poco inútil Creo yo Pero bueno Pero que Que la has nugao No Abajo Lo de pillar rehenes No mola nada Tíos ¿A qué viene el brillo Ese en las manos? Es que soy ¿Fantasma? Nunca he peleado Contra un fantasma O sea He luchado Contra espectros Pero técnicamente No son lo mismo Porque no todos Los espectros Son fantasmas ¿Lo sabíais? Joder Madre mía Ojalá no fuera yo El enemigo De Spiderman Es que te lo juro O sea Es que O sea Ya no es solo La paliza que te pega Ya es la chapa Que te está soltando Ok Ahora por culo Ya está O sea Que te pude Te pude Te pude Te pude Te pude Te pude Mira aquí, va chulo ¿Ya está? Ojalá Tiene un aspecto antiguo Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto Ya lo pensaré luego He hablado con Craig No eres la reportera que había mandado Ni trabajas para Heavy Tartar No he dicho otra cosa Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle No, no escribirás una palabra de lo que has visto hoy ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa Está dando la boca, vamos Eh, ¿estás bien? Sí, pero me han llevado el archivo Perdona, te lo compensaré ¿Ese era mix? ¿Qué es mix? Madonna Yo que sé, algo más romántico, ¿no? Un... Un TCG Un, yo que sé Un... Taco Bell Pero mix Que no sé lo que es el mix tampoco La verdad O sea, que... Hoy me ha parecido con el hijo puto al día del padre Como siempre Pero bueno Para estar recién hecha ¿Y qué tal por el bugle? Bueno Sí, bueno Tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy Tendré que reunirme con los picaplaitos De nuevo Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto Bueno Tíos enmascarados ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece Pero hablemos de otras cosas Bueno ¿Qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No Pero estamos a punto de lograr algo grande Oscorp te contrataría sin pensárselo Basta con llamar a Harry Ya Ah, pero el trabajo del doctor Octavius ayudará a tantos que No sé, estoy donde quiero y donde debo estar Parece más importante que tu otro trabajo Nunca te había oído hablar así antes Han cambiado muchas cosas ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... los amigos cenan ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo si de verdad es lo que quieres Uh Llevamos demasiado equipo Peleitas en el paraíso Ya, claro Pero Eso es malo Es decir Es un refresco de mora Cosas buenas Como El dinero Las llaves Y Pintalabios de sabores Eso no es para afuera ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Vale Por eso lo dejasteis, ¿no? Porque es como vivir con un médico O sea Si te tiene que ir, se tiene que ir Me encanta veros juntos de nuevo Siempre habéis sido mis favoritos Una lástima que esté muerto Es verdad, es una lástima O sea, no es nada No es nada que... Que sea malas Me refiero Eh, soy yo ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo German Sulz ha vuelto a aparecer Socker ¿No acaban de darle la condicional? Sí Bueno Supongo que no cuenta Sin problema German es pan comido Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir Acabo de cenar con mi ex Después de salvarla de unos criminales enmascarados Y ahora voy a por un maníaco Que usa ondas de choque para robar a la gente Es una buena noche Una noche más en la oficina, ¿no? ¿Qué pasa? Repito, agentes en plena persecución Agentes, reúnanse en Law Naker Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar No te preocupes, Doc Voy con cuidado de no dejarme nada Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes Hay mucha gente a la que no le cae Ese bufón de Jameson en su panda de borregos La gente que hace cosas grandiosas por el mundo Es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros Tú lo has dicho, Doc Cuídate Ya me ha salido mal la jugada Un secuestro Pues que se ocupe otro, lo siento mucho Mierda Para extrapolar la ubicación de los secuestradores ¿Qué? ¡Abridme! ¡Ya! Ya estás a salvo ¡Hala! ¡Gracias! No me gustan los espacios cerrados Han muerto ¡No dejas que me hagan daño! ¡Joder! ¡Aléjate del daño colateral humano, Spiderman! ¡Eh, Spiderman! ¡Tengo nada! ¡Uno! ¡Quieto! ¡Eblecito! ¡Cantaría que vivieras! ¡Esto va a dejar marcar! ¡Hare crujir tus huesitos! ¡Te romperé los huesos! ¡Hala! Sí, me la debes Ahora le pides la cartera Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Qué queréis que os diga? Así que... Vamos a guardar Bueno pues No he oído ningún fallo Nuevos datos ¿Cómo? Ah No he oído ningún fallo Yo no me he alegrado Voy a actualizar el juego Por si acaso Más adelante Vuelve a ocasionar El problema este de... De que... Error No sé qué, no sé cuánto Y se me reinicia la consola y tal O sea, espero que no me vuelva a pasar Pero por si acaso Voy a... Actualizar Así que Como digo siempre ¡Chao! ¡Chao!